Esta es la segunda intervención que realizamos con este programa. La primera fue en la Unidad Educativa de Libertad de las Américas del Distrito 1 y hoy nos toca la Unidad Educativa Puerto Mejillones. Para este trabajo prácticamente ha sido necesaria la dotación de 200 bolsas de cemento y alrededor de 45 metros cúbicos entre arena y grava, un costo de unos 15 mil bolivianos. Si hubiéramos optado por la contratación de una empresa para hacer este trabajo, hubiera costado alrededor de unos 80 mil bolivianos. En esta oportunidad se han desplegado casi 30 personas del área de educación, del área de emergencias, quienes son encargados de realizar el trabajo de estos AINIs, con el apoyo obviamente de los padres de familia. Están ahora alrededor de unos 80 papás que están colaborando con todo el trabajo de este AINI. Nos hubiera encantado contar con la totalidad, pero sabemos que es un día laboral y muchos de ellos también han hecho llegar material de trabajo para colaborar con esta obra. Hemos visto hasta ahora, está el licenciado Lupo aquí trabajando, al cual nos complace porque él tiene que demostrar también que se debe a esta población y tiene que estar con nosotros. La sala subalcaldía ha contado el área correspondiente, algunos compañeros que han podido disponer un poco del tiempo el día de hoy, estamos apoyando para culminar el trabajo lo antes posible y de una forma efectiva para poder ofrecer, sobre todo por los estudiantes, tener mayor comodidad en este establecimiento y ya no estén sufriendo tierra en temporada de lluvia, el barro, y es por eso el trabajo de hoy en día.